Si no habéis podido ver qué pasa en Sevilla y en Eras Andalucía, se los voy a decir. Está María de Marquési, Leslie Kiss, Adriana Luz, Te voy a poner el vestido, cuando estés dormida. Te va a ver una brujería que vas a flipar. Jason, Silvia Ruiz, Bárbara Fá, Sara López. Vale, tú cuando estés fuera, pégame una pérdida, ¿vale? Aquí atrás tenemos a Jade, Samuel Soler, David Galán, Toto García, un besito para YouTube, Jessica Blue, Saskia Condan, Diana Dín, a partir de ahora champú. sundiana, Paladín. Tío, si amag conscious. ¡Ah, qué agradable! Pero está... ¿cómo la vas a llevar? ¿Cuál es? Sí, qué verk. ¿Vale? Sí, qué ve a...